La patria está desangrando La libertad peligrando Por la ambición del poder La libertad peligrando Revuelo de conchos rojos Palau de la Guardia del Monte Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Que viva el restaurador Grita al pueblo sea alborosa Viva la federación Y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación Y don Juan Manuel de Rosas San Martín le dio su sable Fundido en la independencia Como premio a su valor Su patriotismo y nobleza Como premio a su valor Su patriotismo y nobleza Don Juan Manuel de Rosas Porque serviles inciensos Nunca quemó por su gloria Don Juan Manuel de Rosas Don Juan Manuel ha quedado Viva la federación Y don Juan Manuel de Rosas Y don Juan Manuel de Rosas Y don Juan Manuel de Rosas